Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, empezamos nuestro tiempo de tertulia aquí en El Braserillo, hoy 7 de marzo de 2017. Lo primero de todo, dar el pésame al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, por la sensible pérdida de un familiar muy cercano, concretamente su madre, que hoy recibía sepultura, ahora incinerada en la capital regional. Vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia al margen de este asunto, incluso con temas, como siempre, relacionados, muchos de ellos, con política y con la actualidad de los últimos siete días. Saben ustedes que en las Cortes Generales de Castilla-La Mancha se va a aprobar este jueves lo que se ha venido a denominar el Estatuto de los Diputados, algo parecido, donde se va a reflejar si los diputados pueden tener o no algún otro trabajo, alguna otra función diferente al asunto político en cuestión. Y bueno, en referencia a eso precisamente, pues se ha sabido hoy que 120 diputados están alternando el escaño junto con cargos municipales o actividades profesionales e incluso negocios. De ello vamos a hablar aquí en El Braserillo. Así como lo que está sucediendo en Murcia, saben ustedes que el presidente murciano está investigado por un asunto de una obra que hizo cuando él era alcalde de un municipio. Eso ha hecho que Ciudadanos y el Partido Popular pues hayan llegado a puntos, como se suelen decir en estos casos, excesivamente tensos. No sabemos qué va a pasar con Pedro Antonio Sánchez, si al final va a ser imputado, definitivamente, bueno, imputado ya lo es el ser investigado, si va a ser procesado o no, él ha dicho que no abandonará el puesto de presidente hasta que así sea. El Partido Popular dice que si la presión de Ciudadanos es excesiva provocarían nuevas elecciones autonómicas con precisamente el mismo candidato a la presidencia. De ello vamos a hablar. En El País Vasco, esto es más quizá noticias de redes sociales y noticias también de lo que sucede en alguna comunidad autónoma. Hay un programa en la televisión vasca que, entre otras cosas, han puesto a los españoles, como si ellos no lo fueran, los han ridiculizado, nos han puesto un poco como de subnormales o de ciudadanos de pandereta. ¿Qué es lo que pasa? Ellos no lo son. Es como un poco mirarse al espejo y decir, los españoles somos tontos. Bueno, pues vale, si les hace ilusión, quizá es que no se ven a ellos bien. En fin, aquí en casa se ha anunciado a bombo y platillo la posible creación de un parque temático en la capital regional. Parque temático sobre la historia de las civilizaciones que aportaría nada menos que 190 millones de inversión desde 2019 hasta 2021 y cerca de 4.000 puestos de trabajo. Buena noticia. ¿Qué más sabemos? ¿Qué se sabe? Va a seguir adelante. Probablemente, veremos qué ocurre. Y el Hospital de Toledo, ya sabemos lo que va a costar el gasto de la culminación de esta obra. Más de 350 millones de euros. Una obra que parece ser que por fin se va a iniciar ya para finalizar algo que se inició hace ya más de siete años y que va a batir el récord de obra del Escorial II. Vamos a hablar de todo ello con Antonio González Jerez, el director de ABC en Castilla-La Mancha. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Con Carolina Udo, del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Con Alejandro Ruiz, de Ciudadanos. Buenas noches. Y con David Llorente, de Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, empezamos con los diputados. Antonio. Señoras y señores diputados. Señoras y señores diputados, 120 de ellos alternan el escaño con cargos municipales, actividades profesionales o negocios. Se quiere. No es nuevo decir, tampoco, en fin, parece que hemos descubierto ahora esta cuestión. Yo creo que formada por parte de nuestras vidas. Yo creo que hay que hacer el control lógico, sobre todo en aquello que decían, analizar si es compatible desempeñar un cargo público, por el que ha sido elegido, por ejemplo, con negocios particulares. Eso me parecería inadmisible. Pero yo creo que no hay que hacer la demagogia fácil. Primero, algo que se preguntará cualquier teleespectador. ¿Son capaces determinadas personas de desempeñar tantos cargos? Pues hombre, yo creo que cada uno tiene unas capacidades. Siempre ha sido así. Podría decir, bueno, solamente se puede ser diputado nacional. Bueno, pues a lo mejor uno de los alcaldes, hay varios alcaldes, de una y otra formación, pues a lo mejor pueden aportar esa visión que tienen ellos en sus propios, en otros cargos. Otra cosa sería que cobraran, por ejemplo, por todo. Yo creo que se puede controlar perfectamente y aportar la capacidad intrínseca de cada cual y su experiencia en un puesto concreto. Y sobre todo, controlar de forma rigurosa, que no ocurra lo que se suele llamar puertas giratorias, que estás en un sitio y en otro al mismo tiempo. Eso me parece una cuestión básica. Es decir, pero que alguien que es alcalde de un sitio o concejal, de por sí, no pueda desempeñar un cargo en el Consejo del Congreso de los Diputados, tampoco lo vea una cuestión, digamos, insalvable. Sí que es cierto que hay que saber también cómo funciona la Cámara Baja en este caso. Es decir, no todos hacen lo mismo, todos lo sabemos. Dentro de cada partido hay gente que lleva el peso real de cada uno de los grupos políticos y luego hay determinadas comisiones, que todos sabemos también que unas son más importantes o menos importantes que otras. En ese sentido, pues me parece también algo asumible. Pero también es cierto, y entiendo que esto que ocurre es un poco la rémora de la tradición de los partidos. ¿Quién controla a los partidos a la hora de designar, cuando llegan las elecciones nacionales, quiénes son los candidatos? Pues lógicamente el núcleo del partido. Entonces, esos, digamos, tics que se tienen, pues es difícil de echarlos abajo, en el sentido de que podría a lo mejor haber más renovación. Si hay más renovación, lógicamente, pues habrá menos casos posiblemente en los que no se compatibilice un cargo y otro. Pero bueno, son varias cuestiones que pongo de momento encima de la mesa. Carolina. Pues la verdad que la misma línea que Antonio, me has quitado todo el argumento. Bueno, que lo habíamos hablado previamente. Vaya, vaya. Yo creo que todo lo que ha dicho Antonio es lo cierto, ¿no? Cualquier persona que pueda desempeñar un cargo público no tiene por qué renunciar a su actividad profesional que tuviera antes de entrar o de tomar posesión de ese cargo público. Pongo de ejemplo a un médico o a un maestro o a un empresario también, ¿no? ¿Por qué dejar su actividad profesional a un lado para ese cargo público? Al contrario, yo creo que se puede aportar más al desarrollo de su cargo público y puede aportar más a la actividad como parlamentario. Yo, en mi caso, está mal ponerse uno de ejemplo, pero yo soy diputada regional y también soy concejal en el Ayuntamiento de Balmojado. Y yo creo que ya no es porque tenga que ser la persona que ocupe dos cargos o deje de hacerlo, sino es la característica de la persona y, sobre todo, el tiempo. Hay que ver la actividad que desarrolla cada uno en su cargo público y se puede compaginarlo. Siempre que la ley lo permita, hablaba Antonio, no estamos hablando de puertas giratorias, que eso lo podríamos desarrollar otro punto, o las incompatibilidades de ese estatuto del diputado. Pero yo lo veo bien, que un diputado nacional a su vez tenga su consulta médica o tenga sus clases en un colegio, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Yo sí coincido también con Antonio en que es un tema donde podemos caer en la demagogia con muchísima facilidad. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la jornada laboral de un político? Porque esta es la primera pregunta que a mí se me ocurre. Es decir, ¿cuál es nuestra jornada laboral? Son 24 horas, 7 días a la semana. Hay personas que a lo mejor, yo lo decía esta misma mañana, oye, hay personas que a lo mejor luego tienen un cargo en el partido y dedican dos o tres horas al día al partido en vez de dedicarse a irse con sus hijos o a ir a jugar al tenis o al pádel o a quedarse en casa viendo la tele. Entonces, por un lado, sí que hay que llevar cuidado y tampoco caer en el efecto péndulo, que a eso somos muy dados los españoles. Es decir, hemos estado en un momento en el cual todo vale y ahora vamos a volver a un momento en el que, hombre, yo creo que ya los jacobinos, Robespierre y todas estas cosas, yo creo que ya pasaron a la historia, las picotas en plazas públicas, espero que hayan pasado a la historia. No habría que volver al efecto péndulo entre el todo vale o el todo está restringido, pero sí que entendemos que hay determinadas actividades que, primero, está muy bien que se regule, porque cuanto más se regule una actividad, sobre todo este tipo, menos va a dejar juego a la picaresca, aunque quien quiera ejercer la picaresca sabemos que lo intentará. Está muy bien que se regule, pero hay actividades que yo miraría con lupa. Es decir, por ejemplo, las actividades profesionales que decíamos, un empresario, bueno, hasta qué punto ese empresario no se favorece de esa situación como diputado, porque al estar como diputado, si tú tienes una empresa, entras en contacto con una serie de asociaciones, colectivos, etcétera, que te ven como diputado y que ven como alguien que puede afectar, y en ese momento eres juez y parte. Es decir, al final, yo creo que la visión general nos induciría a error, habría que personificar muy bien el caso concreto, y yo creo que todo lo que sea incompatibilidades y una gestión y una regulación de las incompatibilidades es bueno. En nuestro partido nuestros estatutos son muy estrictos, por ejemplo, con las compatibilidades. Es más, incluso coordinadores nuestros no pueden ser con los nuevos estatutos las personas que se presenten como candidatos a un pueblo, a una localidad. ¿Por qué? Porque el ser coordinador les ha dado una capacidad de visibilidad sobre el resto de los afiliados de base que no han tenido esa capacidad de visibilidad. Con lo cual, nosotros sí que ponemos incompatibilidad. Desde Ciudadanos, estamos muy preocupados por el tema de la incompatibilidad, pero sobre todo por ese efecto péndulo, porque venimos de una época donde se ha transigido con todo, no vamos a llegar a la contraria, pero vamos a intentar que el término medio elimine la picaresca. Y sobre todo, el tema de las puertas giratorias, que también ha adelantado Antonio, es una auténtica vergüenza. Yo creo que es una de las mayores vergüenzas que vemos en este país. Y ojo, la hemos visto con presidentes o con ministros que montan consultoras o con personas de altos cargos del gobierno, pero yo quiero poner encima de la mesa otra incompatibilidad, quizá por deformación profesional. Los jueces o fiscales que han ocupado plaza como miembros efectivos de un gobierno y que luego vuelven a ser jueces y fiscales, ojo, y que vuelven a ser jueces y fiscales y juzgan o fiscalizan actividad de otro partido político contra los que ellos estaban peleados. Ahí, evidentemente, algo chirría y esa separación de poderes, bueno, pues por ahí tiene puertas donde se cuela el agua. David Llorente, ¿podemos...? Bueno, yo creo que el desempeño de un cargo público como representante de la ciudadanía debe hacerse con unas condiciones laborales normales, digamos, similares a las de otros empleos. No se debe tener ni un salario desorbitado ni, desde luego, ningún privilegio por ser representante político ni tampoco el caso extremo, que es el contrario, de quitarle el salario a los diputados y diputadas como hizo María Dolores de Cospedal en la anterior legislatura, lo cual implica que, obviamente, solo pueden ser representantes personas que ya tienen ingresos de otras fuentes o que son ricos o lo que sea. Yo, por ejemplo, que antes de ser diputado estaba desempleado, pues no habría podido ser diputado, ¿no? Entonces, ni un extremo ni el otro. Hay que suprimir, por supuesto, cualquier tipo de privilegio, hay que hablar de los aforamientos, hay que hablar de los salarios. Como decía, un diputado o diputada tiene que tener un salario normal de un empleado o empleada público. Nosotros en Podemos nos autoimponemos una limitación que es que no podemos percibir más del triple del salario mínimo interprofesional. Eso hace que tengamos condiciones materiales de vida no muy alejadas, digamos, del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía. Y, por supuesto, renunciamos a cualquier privilegio. Yo creo que en la cuestión de las compatibilidades, sobre todo, hay que mirar que no se cobre más de un salario. Hay que tener un salario normal, un salario digno, pero un salario. No se puede acumular cargos que impliquen cobrar un salario y otro y otro. Y ver también que no haya un conflicto de intereses entre el desempeño de una actividad profesional y el desempeño de un cargo público. Y, por supuesto, hay que hablar de las puertas giratorias. Nosotros desde el principio venimos hablando de esta cuestión. Es absolutamente vergonzoso que los gobiernos de PP y PSOE legislen y gobiernen en favor de los grandes bancos, grandes empresas energéticas, del gran capital en este país. Y luego, evidentemente, les premian con cargos en los consejos de administración de los bancos y del oligopolio energético. Y están cobrando salarios absolutamente obscenos, sin tener ninguna preparación para estar en esos consejos de administración, simplemente porque es una manera de pagarles los favores que han hecho mientras estaban en el gobierno. Y en los consejos de administración del oligopolio energético están muchos exaltos cargos, expresidentes, exministros y ministras del PSOE y del PP. Por lo tanto, no se encontrará a nadie de Podemos en esos consejos de administración, a nadie. Y hay que regular esta cuestión y prohibir las puertas giratorias. Nosotros en Podemos también es otra limitación que nos autoimponemos de partida. No podemos acceder a esos consejos de administración después de haber desempeñado nuestro cargo público. Yo creo que estamos en esa etapa que yo defino como de purificación continua de la clase política. Que como todos los objetivos que se traza uno, pues pueden ser muy bien intencionados, incluso conseguir unos resultados satisfactorios o si te pasas de frenada, pues al final haces unas tortas. Yo creo que existe experiencia suficiente en este país ya en toda la etapa democrática para cuando se llega al Congreso de los Diputados y si se debate el estatuto del diputado, pues hombre, tener ya experiencias y casos similares, anteriores a los que se digan, esto no puede ser. Yo creo que si fuéramos nuevos, unos novatos precisamente en la materia, pues a lo mejor todavía podríamos caer muchas veces. Pero después de todo lo que está sufriendo este país, de hecho hemos entrado en esta etapa de purificación, hombre, algo en claro tenemos que sacar y ser capaces de determinar bien dentro de una institución como el Congreso de los Diputados y bien sobre todo también dentro de los partidos políticos, que es muy importante, el saber determinar qué es lo que se puede ser y no se puede ser al mismo tiempo. Insisto, hay tantos ejemplos en este país en los últimos años que me parece que hemos hecho un máster suficientemente, con todas las asignaturas posibles para aplicar una receta medianamente satisfactoria. Decía antes Alejandro el tema de cuál es el horario de un político, pues mira, igual que el de un periodista, la noticia no tiene ni día, ni hora, ni lugar, por lo cual cuando tienes un cargo público sabes que te puede llegar el momento de trabajar en cualquier instante y en cualquier momento y situación. Y es cierto, por ejemplo, el tema de los jueces que tú has puesto antes en el ejemplo, pues en Andalucía estaba el caso de un juez que fue anteriormente subordinado de dos expresidentes y ahora tienes que juzgar. La verdad que puesto así, negro sobre blanco, parece que no suena muy bien. Entre esas cosas siempre es importante definirlas porque al final lo peor que puede llegar a una sociedad es el descreimiento del ciudadano de a pie. Eso es lo peor, desconfiar en las instituciones que lo representan. Yo creo que para eso ya es tarde. Precisamente si algo ha originado el nacimiento y crecimiento de partidos como puede ser Podemos o como puede ser Ciudadanos es ese descrédito de la clase política. Y es lo que nos ha llevado a personas, por ejemplo, el desempleado, yo abogado, que decías, bueno, pues vamos a meternos en esta historia que al final es una historia, quiero decir, que yo no sé vuestros casos, pero que tiene un componente de sacrificio bastante importante y te metes porque estás harto de quejarte en los bares o con tus amigos o cenando y dices, bueno, a qué nivel de descrédito hemos llegado. Yo creo que el nivel de descrédito, por desgracia, lo tenemos y fíjate lo que te digo, incluso ahora no lo hemos corregido. Es decir, cuando tenemos al Partido Popular, pero me da igual con el Partido Socialista, cuando firma, por ejemplo, acuerdos con la Federación Española de Municipios y sigue apoyando a Transfuga, es algo criticado por la Federación Española de Municipios, cuando tenemos el tema de los aforamientos y todos recordamos el caso de la malograda Rita Barberá, cuando... pues estás... y en Andalucía igual, o sea, te quiero decir, en Andalucía la PSOE evidentemente ha sido una máquina de generar corrupción continuamente. Cuando los ciudadanos vemos eso, y como decía el compañero Podemos, y vemos esos ministros, ministros, presidentes de gobierno y demás, y cómo se legisla a favor siempre de las grandes empresas, el descrédito está servido. Creo que ahora mismo lo que nosotros tenemos que conseguir es que vuelva esa confianza, y en eso estamos, y yo creo que es una grave responsabilidad, además. Sí, Carolina. No, es cierto que desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política no por todos. Es verdad que hay muchos políticos, y muchos días lo demuestran, con su trabajo, cómo se hace un servicio público y de qué manera se tiene que ejercer ese servicio público, no porque haya habido cuatro o diez sinvergüenzas, la clase política, pues al final tiene esa pega por parte de los ciudadanos, por ese grupo de políticos que han hecho a lo mejor las cosas mal, y se lleva ese descrédito. Pero es cierto que, creo que va a ser interesante el debate que va a haber en el Congreso de los Diputados, es cierto que a lo mejor hoy se estará hablando de puertas giratorias o personas del Partido Popular, del Partido Socialista, que luego acaban en otros cargos políticos o públicos, es cierto, porque durante toda la democracia española, si no ha gobernado el Partido Socialista, ha gobernado el Partido Popular, ahora veremos con la entrada de otros partidos políticos, si al final también caen o no caen en ese mismo error. En el caso de Podemos, estáis apoyando aquí en Castilla-La Mancha a un gobierno en el cual hay un consejero que viene de una puerta giratoria y le seguís apoyando, no habéis dicho nada en ese caso. Pero bueno, yo creo que va a estar interesante el debate y hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que sacar adelante y a cambiar esa imagen de los políticos, porque es verdad que no todos somos iguales. Efectivamente, no hay una clase política, hay políticos de distintas clases. Desde luego, no somos de la misma clase quienes nos autolimitamos el salario, quienes nos autofinanciamos y no recibimos ni un euro de la banca ni de las grandes empresas, quienes nos autoimponemos la prohibición de las puertas giratorias. No somos de la misma clase, desde luego, que quienes gobiernan para la minoría privilegiada y quienes hacen uso de los privilegios, quienes han estado haciendo uso de esos privilegios todo este tiempo y son el PSOE y el PP, que son quienes han gobernado hasta ahora y quienes han convertido la corrupción en una verdadera forma de gobierno. Recordemos que el Partido Popular, como tal organización y como tal partido, está imputado por corrupción. Esto, desde luego, es muy grave. El Partido Popular es el partido más corrupto que ha habido en la historia de España y el partido más corrupto de Europa, probablemente. Por lo tanto, por higiene democrática debe ser una prioridad echar al Partido Popular de todos los gobiernos, sean locales, autonómicos o el gobierno central, desde luego. Hay que echar al gobierno de Rajoy por higiene democrática. En cuanto a las presuntas puertas giratorias del consejero del gobierno de Castilla-La Mancha, desde luego no es de Podemos. Por lo tanto, las explicaciones las tendría que dar él o su partido o su gobierno. Nosotros nos atenemos a la documentación que se presente y al análisis que se haga de la misma. En su momento, el director general de la Función Pública presentó un informe que decía que no había incompatibilidades en principio. Nosotros no tenemos por qué cuestionar, salvo que haya otros elementos de juicio, el informe que presenta un funcionario. Ahora bien, si aparece nueva documentación y determina que hay incompatibilidades, nosotros, desde luego, seremos los primeros en exigir responsabilidades políticas. Los primeros. Pero vamos más allá. Queremos plantear una modificación de la ley orgánica del régimen electoral general, que es la que determina el régimen de incompatibilidades vigente y queremos modificarla para que se prohíban las puertas giratorias, para que se acaben con los aforamientos, para que se supriman todos los privilegios de los políticos del PP y PSOE que han estado disfrutando todo este tiempo y vamos a ver cómo se retratan ahí el PP y el Partido Socialista, si están dispuestos a renunciar a los privilegios que han mantenido todo este tiempo. Bueno, nos quedan dos minutos para ir a publicidad y para cerrar también este tema, porque tenemos muchos temas encima de la cartera. Solo quiero decir una cosa, no exageremos, por Dios. Es decir, el Partido Popular no está demostrado ni que sea el más corrupto de Europa, ni le han condenado todavía al partido como partido a nada. Es decir, está... No, 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 no. Es un partido imputado por corrupción. Vamos a ver. Yo quiero decir que... No, pero de verdad, pero no digamos... No estoy de acuerdo con David en coger el todo por la parte. Yo creo que hacer ejercicio suficiente de responsabilidad y analizar cada caso, porque si no, es meter todos en el mismo... Me da lo mismo que sea el Partido Popular, el PSOE o de tu partido. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de analizar cada caso individualmente, pero contaminar a todos por algunos garbanzos negros, pues no me parece justo. Bueno, si fueran algunos... Bueno, no, pero bueno... Son de cien, cinco o cien, pero... La corrupción no es de partidos de personas. Es de Venezuela porque ha habido miembros de Podemos. Todos en todos los partidos. Claro, es decir, no se puede enjuiciar todo por lo mismo. No, no, pero es que, vamos a ver, aquí hay tramas de corrupción con decenas de políticos implicados. Pero vamos a ver, de miembros de partidos, pero de miembros de partidos. De todos los niveles, no de partidos. El principal, autonómico, del gobierno, gente que ha mentido y se ha demostrado ministros, que a partir de los papeles de Panamá... Y en todos los partidos. No, 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 en Podemos no. En Podemos no. Y todas las acusaciones que ha habido de financiación irregular a Podemos han sido archivadas. Todas. Pero hay algunos miembros que se han expulsado de una universidad porque cobraban por no hacer nada. Es decir, eso es una especie de corrupción. No, no, no. Otros tenían un trabajador encubierto, otros resulta que enchufan a su sobrino. No, no, no. Otros le decían, venga, por favor. No, no, no. Por favor. No ha habido ningún caso de corrupción con sentencia. Que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Con sentencia no ha habido ningún caso de corrupción en Podemos. Por desgracia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Vamos a publicidad, ahora volvemos. Vamos a publicidad.